Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras. Este lunes se presentó la nueva versión de la Guía del Inversionista preparada por Amchan, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y la Agencia Público-Privada de Promoción de Inversiones ProNicaragua. Esta guía bilingüe, el Doing Business in Nicaragua, provee a los inversionistas con un perfil del país y además información de utilidad sobre el sistema legal y fiscal de Nicaragua y las oportunidades de inversión. Y para analizar la importancia de esta guía en el clima de negocios del país, nos acompaña el economista Mario Arana, gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, y también directivo de Amchan. Buenas noches Mario, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación Carlos Fernando. Esta es la guía oficial de Nicaragua. ¿Es comparable con otras guías como lo que hace el Banco Mundial y Foros de Negocios que establecen una especie de ranking sobre qué tan fácil o difícil es hacer negocios e inversiones en el país? Bueno, es un poco diferente Carlos Fernando. Da información sobre la economía del país y usa alguna información secundaria de esas fuentes como para reflejar cómo determinados aspectos de la economía funcionan. Pero es más que eso, pues está muy enfocada estrictamente en Nicaragua y básicamente da todas las normas, las reglas, las leyes, los procedimientos con los que se tiene que de alguna manera trabajar en los distintos sectores, ¿verdad?, para desarrollar inversiones en el país. Entonces es una guía útil, útil verdaderamente, que yo creo pues que sirve para darte una información amplia de cómo están las condiciones, cómo son los procedimientos para operar en el país definitivamente. Hay un capítulo de la guía dedicado a oportunidades de inversión. ¿Eso está basado en, digamos, una oferta, una propuesta del gobierno o simplemente es una descripción de los diferentes sectores económicos? Bueno, realmente el trabajo es conjunto. Está el MIFIC, está ProNicaragua y está AMCHAM. Entonces de alguna manera y probablemente guiado muy por ProNicaragua y lo que ve como lo que tiene posibilidad, importancia, interés en el caso de Nicaragua, entonces tiene un énfasis en ciertos sectores que de alguna forma son los sectores que trabaja ProNicaragua y que se han determinado como sectores que interesan cuando se trata de Nicaragua, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, normalmente está el sector de energía, está todo el tema de lo que se llama industria liviana, que es todo el asunto de textil y confección, pero ahí se destaca el tema de call centers, que esperamos que tenga una evolución hacia formas más sofisticadas, si se quiere, de dar servicios desde Nicaragua. Entonces pues son los sectores con los que realmente estamos familiarizados, que se reconoce que Nicaragua tiene oportunidades, por supuesto la agroindustria y la agricultura, pues ¿verdad? Se puede establecer un tiempo estándar para establecer, organizar, ejecutar una inversión extranjera en el país. Se supone que hay diferentes escalas, hay diferentes sectores, pero vamos, ¿hay alguna aproximación en la que el país le pueda decir a un inversionista, venía a Nicaragua, que las condiciones de invertir acá son más fáciles que en otros países? Bueno, mira, el país y los países en realidad se esfuerzan por hacer simple, por ejemplo, abrir una empresa, ¿verdad? Que es un proceso, pues, o sea, básico para poder operar, ¿no? Es decir, trata de acortarse los tiempos. Y Nicaragua en ese sentido ha venido acortando los tiempos definitivamente para abrir una empresa. Pero realmente cada inversión tiene su particularidad y tomará el tiempo que tome. O sea, unas son más difíciles que otras. Y muchas veces tienen que ver con factores que rebasan las condiciones del país, ¿verdad? O sea, es decir, entonces, vemos experiencias muy variadas. Pero como país lo que tratas de hacer es que el tiempo sea lo menos complicado posible y lo más fácil, pues, verdaderamente. Por eso existe la ventanilla única de inversiones. Porque en un solo lugar, por ejemplo, poder resolver varios procesos con la Corte Suprema de Justicia que la Alcaldía de Managua o bien el gobierno mismo ejecutivo, ¿verdad? Pero varía, varía, pero sí la meta y lo que se busca es que tome el menos tiempo posible, sea lo más fácil y lo menos costoso arrancar con un proyecto en Nicaragua. Una vía como esta no va a enfocarse en los problemas, va a enfocarse en casos exitosos, en soluciones. Pero supongo que estas tres instituciones, al elaborarlas, tendrán que haber hecho también un diagnóstico para indicar en qué cosas deben hacerse mayores esfuerzos precisamente para eliminar tramitología, para eliminar posibilidades de interpretación discrecional en la aplicación de la ley e incluso eliminar posibilidades de corrupción. Sí, bueno, claramente eso es parte del diálogo entre el sector público y el sector privado. Es decir, todo el tema de tramitología, en realidad se ha venido tratando de trabajar en la facilitación, la facilitación en la frontera, la facilitación en general, pues, ¿verdad?, de cualquiera área que compete la inversión. Y por otro lado, se ha venido siempre enfatizando el problema de que necesitas condiciones, que la institucionalidad funcione, que las reglas del juego se respeten, que el Estado de Derecho se tenga confianza en él. Y son tópicos de agenda en donde inclusive hay que reconocer que en algunos ámbitos no estamos muy bien rankeados, ¿verdad? Obviamente no es lo que va a destacar en un documento de este tipo, pero es algo que tenés y discutís y tratás de insistir en que estas cosas tienen que mejorar. Bueno, esta guía se está publicando en las primeras semanas de enero. Hace dos semanas atrás, el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno de la administración, Trump, dio dos mensajes que han sido interpretados como nubarrones para el clima de inversión extranjera. Por un lado, la sanción al presidente del Consejo Supremo Electoral que fue colocado en la lista del tesoro en la que incluyen a no solo violadores de derechos humanos y personas involucradas en corrupción, sino en lavado de dinero y actos, digamos, de criminales financieros. Y por el otro lado, la introducción en el Senado de la ley NICA Act. Cuando se presentó la guía el lunes, los titulares, digamos, tanto de Amchan como de ProNicaragua y el Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, evadieron hablar de este tema. ¿Por qué? Es decir, si le preguntaron cómo afecta el clima de inversión, ¿estos hechos afectan o no lo afectan? Bueno, mira, estabas presentando la guía del inversionista. Querés enfocar la atención en eso, lo que es una guía para la inversión, verdaderamente. Yo creo que el tema del NICA Act es un problema, obviamente. Yo creo que se ha reconocido por los diferentes actores. Tal vez no todos lo abordan con la misma apertura, con la misma franqueza o flexibilidad. Es un tema sensible, francamente, pues verdad. Pero yo creo que todos reconocemos y sabemos y entendemos y vamos a tener que trabajar en ver cómo enfrentamos este tipo de sanciones, amenazas que están en el ambiente, porque claramente pueden afectar las decisiones de inversión. No sabemos en qué magnitud, en qué volgadura, ni cuándo, necesariamente, porque tampoco tenemos muy clara la película, pues verdad, es decir, de cómo se manifiestan, cómo van a darse estos procesos o procedimientos. Entonces, hay sí un manto de incertidumbre, que creo que la manera de enfrentarlo y de resolverlo, porque la inversión requiere certidumbre, es claramente sentando una agenda de trabajo alrededor de estos tópicos que han sido tarea pendiente, pues en Nicaragua en general, la institucionalidad, el Estado de Derecho, el funcionamiento del sistema judicial. Y claramente, pues ya el gobierno ha dicho que quiere reformar el sistema electoral, que creo que también es otra área débil. Ahora, Amcham, por ejemplo, el año pasado sirvió como plataforma acompañando al empresario Carlos Pelas en una gestión de varios meses en Estados Unidos, con el Congreso, con la Casa Blanca, con diferentes sectores, utilizando el grupo de lobby, el Carmen Group, precisamente para tratar de frenar estos procesos. ¿Esa iniciativa de cabildear en Estados Unidos va a continuar o acaso va a reenfocarse a los problemas que están planteados en Managua? Bueno, yo creo de que, no sé, ¿verdad? Va a haber que evaluar, era por un periodo temporal, pues va a haber que evaluarse, verá cómo se hace. Pero yo creo que probablemente, es decir, se requiera trabajar en reformas internas, por un lado, porque yo creo que no se puede decir, ver aisladamente el tema de Nicaragua y poder vender la estabilidad de largo plazo de Nicaragua sin abordar ese tema, ¿verdad?, de reformas que también se necesitan a lo interno. Pero a la misma vez, o sea, vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos, pero asumo que se va a requerir de un trabajo que hay que continuar, porque verdaderamente ahí hay una imagen que no es la mejor en el mundo político, ahorita, de Washington con respecto a Nicaragua. Y realmente creo que vamos a tener que estar lidiando con eso de alguna forma, y sí, obviamente creo que tendremos que hacer reformas internas para avanzar ahí en ese sentido. Esta es una guía específicamente para atraer inversión. Vos como gerente de APEN, junto con Funides, y también entiendo que ya de esto forma parte el COSEP, han estado promoviendo también una propuesta para ampliar y modernizar la matriz exportadora. ¿Se conectan estas dos iniciativas? Bueno, en primer lugar, déjame decir, yo no puedo hablar en nombre de AMCHAM, puedo hablar en nombre de APEN, y puedo hablar en nombre de APEN y Funides y el esfuerzo que estamos haciendo en términos de transformación exportadora. Así que mi opinión, mi opinión personal, en términos de transformación productiva exportadora, yo creo que es necesario para Nicaragua, para sostener las tasas de crecimiento que hemos logrado con éxito hasta el momento, pero también para crecer más, que es lo que este país necesita. Porque aquí hay que estar claro de una cosa, en realidad nosotros nos sentimos bien de este crecimiento que hemos visto, porque efectivamente se han dado una serie de condiciones muy favorables para Nicaragua, o sea, la integración, los tratados de libre comercio, el tema de la gravitación de la deuda externa que nos quitamos de encima, la seguridad en el país, la infraestructura que ha ido avanzando, en fin, se han dado una serie de condiciones que no teníamos en 40 años, diría yo. Tenemos una oportunidad extraordinaria frente a nosotros de darle un salto cualitativo a la economía de Nicaragua y reconocer, sin embargo, con humildad que en realidad estamos a nivel per cápita de donde estábamos 40 años atrás, ¿verdad? Donde ya habíamos llegado 40 años atrás. Entonces creo que eso es en parte lo que tenemos que reflexionar en Nicaragua, de que el resto para nosotros está en crecer mucho más, que lo podemos hacer, que hay una oportunidad extraordinaria, positivamente favorable para el país con todo lo que se ha logrado. Es decir, este... Y bueno, por eso hemos propuesto esta transformación productiva exportadora, porque creemos que se reconoce este como un motor importante para lograr ese salto en el crecimiento, ¿verdad? Se requiere inversión, inversión extranjera directa, inversión nacional. Se va a hacer y se quiere hacer todo un trabajo, verdaderamente a lo mejor enfocarnos en unos pocos rubros, no se trata de tener una cuestión muy abierta, y en esos pocos rubros echarle la vaca, como dicen, digamos, hacer los estudios a profundidad que le abran oportunidades, le abran los ojos a oportunidades que los inversionistas quieran, es decir, emprender, digamos, ¿no? Porque, mira, ayer tenía conversación con uno de estos que estamos invitando a ser parte de esta comisión de prospección con uno de estos empresarios y me decía, no estoy claro qué quiero producir. Es decir, cuidado que dejo subutilizado o sin utilizar una tierra, porque no tengo claro la decisión que debo de tomar. Entonces, queremos, y un problema que hemos detectado es que hay un problema de información en Nicaragua, en la región, acerca de dónde están las oportunidades. Entonces, la idea es que nosotros nos enfoquemos en este concepto de transformación productiva exportadora, que hagamos los estudios, que no disparemos con escopetas, que nos enfoquemos en unos pocos rubros y realmente busquemos entonces los fondos, la inversión para eso. El monto de la inversión extranjera, se mide por el flujo de recursos que vienen al país, por el flujo neto de lo que entra y lo que sale, se habla de cifras de 1.400 millones o de 900 millones. ¿Cuál es la referencia que debería ser, digamos, estándar, conocida por todos? Bueno, mira, la inversión bruta está en 1.400 millones, ¿verdad?, en los últimos años y este año, posiblemente, pero neto, o sea, que descontar, pues, la repatriación de capital y demás, anda como por 900. Entonces, el número que utilizan los bancos centrales y que se utiliza, digamos, estándar, es el neto, ¿verdad? Es decir, y ese neto, hay que estar claro, ya pesa bastante en la economía nicaragüense, inclusive es una vulnerabilidad, es una virtud, es una ventaja, pero es una vulnerabilidad, porque pesa tanto que si algo lo afecta, en realidad te va a golpear, digamos, ¿no? Entonces, son 900 millones, más o menos, eso es 6, 7% del Producto Interno Bruto, es fuerte, los países normalmente tienen 2% de inversión extranjera en sus PIB, normalmente, cuando sos más pequeño, suele ser más, Nicaragua está ahí. Todavía es una cifra menor que las remesas familiares que envían los nicaragüenses del exterior a Nicaragua, que anda arriba de los 1.200 millones. Es correcto, es un poco menor, el neto es un poco menor, efectivamente, así es. Necesitas las remesas también para financiar tu sector externo, ¿verdad? Y esa tiende a ser una variable más estable, pero la inversión es más volátil, y por eso es que hay que cuidarla, y en este momento en particular, con mucho mayor razón, pues la inversión extranjera directa es algo delicado que hay que cuidar, como hay que cuidar la economía. Gracias Mario Arana, gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares, regresamos mañana con una nueva edición del programa Esta Noche. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!